El viejo perro solo Largos caminos Largos caminos Viejas heridas Y un lugar donde parar La noche no da descanso El viejo perro solo Sabor amargo Hesos cansados frían abajo en la noche Uno en la guardada Viejas heridas El viejo perro solo Buscando problemas Acorda el camino Viejo perro solo Ya no es el de antes Fuente el tropezón Un vuelo tan corto Como un vuelo tan quebrada Viejas heridas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!